Bienvenidos con nosotros, yo soy Pátima de H&M Comité Bus. Quería hacerte dos preguntitas. La primera es, ¿qué tal te ha parecido la experiencia a nivel educativo, con los alumnos? ¿Qué te han aprendido? Cuéntame, cuéntame un poco. Bueno, mi nombre es Laura, soy una de las profesoras de Coríntios San Andrés de Buenos Aires y me parece que interactuar con una app para adolescentes es algo muy bueno y mezclarlo con humor y teatralización, así que puedan prestar mayor atención al paseo en sí que si contamos solo de datos históricos. Perfecto, genial. ¿Qué es lo que te ha gustado más del tour? ¿Qué es lo que destacas, que saltas más? Me parece bueno esto de hacer preguntas porque olvida que estén atentos a los desafíos y bueno, la verdad que lo más lindo me parece que es la catedral. De catedral. Ay, perfecto. Genial. Muchas gracias, Laura. No, de nada.